El resumen con los comentarios del Flaco Malasquez y de Percy Rojas. Partido interesante, lo decíamos. Dos equipos con necesidades muy parecidas, pero con un Sporting Cristal que definitivamente necesitaba del triunfo. Por el factor anímico, por lo que significaba la situación en la tabla de posiciones, por lo que se pasaba internamente, y aprovecha al máximo, repito, porque fue sólido atrás y aprovechó al máximo, siendo eficaz. Toda oportunidad de gol que se le presentó a través de Sandoval. Sí, y principalmente esa actitud que tuvo Sporting Cristal desde el inicio. Había la necesidad, lo habíamos comentado al inicio, que ambos equipos necesitaban sumarle a tres puntos. Es por Rosario, que viene haciendo una buena campaña para tener opción de clasificar a un torneo internacional. Y en el caso de Cristal, que si no sumaba de a tres, se iba a alejar justamente de ese grupo que está peleando en los primeros lugares. Y por eso no hay que destacar, y yo no iba a destacar a un solo jugador Flaco, sino lo que hizo el equipo, porque inclusive con diez jugadores mantuvo esa actitud, ¿no? Y no bajó los brazos para aguantar todo ese empuje que tuvo y que hizo Sporting Rosario. Claro, por eso yo justificaba y daba la explicación. Cuando se produce el 2 a 1 y viene el penal, Viana es el héroe, porque le quita la posibilidad del empate al equipo local. Buena ejecución el primer disparo de parte de la bandeira. Pero después, cuando se produce el 3 a 1, ya tenemos que entrar a rescatar, ¿qué? El desenvolvimiento táctico, el funcionamiento, los goles. Y en todo esto, Sandoval ha tenido un peso desnivelante, un peso de verdadera trascendencia en lo que ha sido el resultado final. Sí, fue el ejecutor prácticamente de los goles, que es importantísimo, porque de nada sirve elaborar, si no puedes concretar. Y acá vea el disparo que Viana se lleva todos los méritos, ¿no? Así es. Aunque después, posteriormente, tuvo una falla. Cometió un error. Que pudo costar caro, que felizmente él mismo lo soluciona. Así es. Pero son situaciones que también están sucediendo de una forma, no te digo continuamente, esporádicamente, pero son situaciones que no deben suceder, ¿no? Ahí viene el 3 a 1 para Sporting Cristal. El goleador del equipo aparece Ávila para una ejecución por encima de cualquier media. El arco.